aquí algo estudio con el típico héroe trayendo es un nuevo capítulo de pokemon online y nada que vamos a darle con primera generación vamos a la primera generación un saludo también a todos los héroes del canal estoy con el estudio como habéis oído y vamos a ello yo creo que empezamos con la primera generación no claro ya pues en otro ya vamos subiendo y vamos haciendo diferentes combates cuando quieras tienes todo listo si yo sí dame caña aceptar y es que te dé caña a ver si te lo voy a dar yo a ti a ver chicos pues ya estamos aquí vamos a pelear contra el típico héroe y vamos a escoger el primer pokemon te has cambiado algún pokemon de la otra vez mi equipo es nuevo lo que pasa es que creo que tengo los mismos pokemon que usarla otra vez o parecidos igual como muchos se va uno porque no me acuerdo de memoria de todos y a los que suelo usar siempre en esta generación vale pues voy a empezar con este mismo lo bueno dragonite vamos allá vamos a ver sin ni que vamos a ver a ver pues vamos a elegir vamos a ver que está pensando eric studio su primer movimiento voy a empezar con esto a ver que tal oye no está nada mal efectivo vale esto te quita un poco menos la verdad es que quita bastante lo char dragoniteor ha fallado cagada total oh my fucking cash como puede ser eso la suerte del world studio vuelve esta mamada biche me ha afectado pero esta es la mía esta es la mía creo que tanto recargar uuuu se acaba recargando ahí a saco cabrón muere bitch obvio bueno ha caído el primero esperemos que no sea el último vale en buena cabrón joder tengo que recargar puta vida vale no pasa nada vamos a ver vamos a esperar que es lo que utiliza eric studio adelante vengar tenemos vengar vale vamos a hacerte este mismo ah yo confuso cabrón voy a meter la danza lluvia y ahora te voy a meter un sugar punch un sugar punch tú es que suqueas toma trueno cabrón joder que efectivo y paralizado madre biche que pasa que si encima usas danza lluvia aumentas el poder y no falla nunca otro sugar punch toma sugar punch cabrón bueno por lo menos me ha afectado la confusión en los dos turnos cabrón con suerte cara mía vale a ver que te puedo dar yo ahora vamos el dragonite ah tío en vez de ser lo gordo los dragonite siempre están super cebados te voy a hacer un extreme speed como no encima ese va más rápido siempre ala con lo gordo que está ese pokemon ya estamos casi empate que tú tienes uno más cabrón creo ah no estamos 4-4 vale aquí era 2 tan 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 extreme speed vale 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 joder no me quito una mierda tío no tampoco está la misma mierda vale estamos tanteando a ver que nos hace más daño a ver si voy a hacerte este mismo a ver que tal joder no ha sido para tanto sabes puta bueno no está mal me tengo que recachar vale voy a intentar este a un meteorito draco puta toma el draco meteorito es muy tocho cómeme mi gigante rabo está duro como una piedra vale vale tranquilo dragonite for the win lo bueno viene ahora nido king strong speed toma mitad de vida es que no he tocado nada desde que jugamos vale vale voy a utilizar protección si te voy a matar igual hijo puta combo tóxico protección eso es un cheto eso es cheto puta que rápido el protector cabrón ole bueno ya sabéis que si el típico héroe me gana es por chetos no es por chetos a ver que te hago cojones a ver si esto te afecta la hostia protección oh combo tóxico protección cabrón jajaja esto es tamaño yo se como lo uso siempre con nido king en todos los generos de pokemon que puedo pillarme uno son muy cheto eh no tanto si es imposible atacar tío noo es que sabes que pasa que protección es un fallo y es cuando lo usas mucho al final falla a ver conforme más lo usas el porcentaje de fallar es más alto pikachu pikachu chaval esta acojonado vale vamos a darte con un thunder cabrón eh inmune es verdad porque también es a ver puta me ha violado es veneno tierra tío menudo fallo ya tío vale hay un fallo interesante este remontazo la estoy esta es la del típico héroe a ver dale con tu pirmin de acuerdo joder no quita nada puta que loco no wow my fucking guys perdeu recharge déjate el melefa hostia no no tires nada toquenme el huevo mariano hombre joder protegerte jajaja este combo es la pollo tío no es que luego al final falla ahhh 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 no puedes decir que no voy a acertar este mismo jajajaja jajajaja huele 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 pfff soy muy cheto ooooh subes demasiado cheto mucha suerte estoy teniendo porque normalmente falla para pronto pfff el porcentaje de fallo siempre sube vas a fallao me cago en la puta muerbitch bueno bien has hecho un buen trabajo eh neo king toma se lo lleva detras no te jode puto toxico de merde puto toxico de merde ehhh venga bueno ahora que estamos ahora de caña confio en vos quieres un extra speed si Kiko cargatelo de una hostia que loco chaval extra speed a ver a ver lo promete que argucias esta trabando aeros Studio uoooooooh victoria yo soy muy rapido Chu No, pasa nada. Vale, muy bien, ¿no? Esta es la revancha del Eros Estudio, vamos a ver si lo consigue y si no se da un 2 a 0 y si no es una clara victoria típico Eros no tiene rival. Te has cambiado por qué no, eso no es justo. No, son los mismos. No son los mismos. ¿No tenías a Nidoking? Sí, sí que lo tenía. No, no me acuerdo de eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡La veo bien! Me la haré, me la haré Vale, perfecto, pues nos vemos en el siguiente reto En la segunda generación, a ver quién es el mejor esta vez Exacto, y a ver si también Dentro de poco subimos algún vídeo de Yu-Gi-Oh! También que tenemos pendiente Y de Pokémon Y si vemos algún juego Que también podemos jugar entre los dos Pues os lo traeremos al canal Así que nada Chicos, espero que os haya gustado esta maravillosa partida Y nada, nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós